A través de medios de comunicación se dio a conocer que un juez federal suspendió por tiempo indefinido la orden de que se llevaran a la presentadora peruana Laura Bozzo a las instalaciones de la policía. La conocida señorita Laura aún sigue en el proceso de investigación por parte de las autoridades ya que se sigue investigando la presunta venta del inmueble que al parecer estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria. Juan Miguel Ortiz Marmolejo, juez noveno de Distrito de Amparo y juicios federales en el Estado de México, concedió a la conductora la suspensión definitiva que impide que la Fiscalía General de la República la detenga y se la lleve a las instalaciones de la policía. En octubre pasado el juez fijó una garantía de 2.600.000 pesos para que no perdiera efecto la suspensión provisional, la cual ya se le ve otorgado a la presentadora. Esta cantidad por supuesto se podría modificar una vez que se resolviera la suspensión definitiva. El juzgador señaló que esta cantidad se dio a conocer, considerando el mal patrimonial que presuntamente hizo Laura Bozzo, el cual asciende a más de 12.760.000 pesos. En días pasados Laura Bozzo comenzó a ser buscada en varios países del mundo, ya que la Interpol emitió una orden en su contra para dar con su paradero. Esto se debió a que un juez federal ordenó que se la llevaran a las instalaciones de la policía, porque Laura Bozzo se rehusó a internarse de manera voluntaria. Ella debía ingresar a las instalaciones de la policía, porque un juez de control la vinculó a proceso por su presunta participación en la venta de ese inmueble embargado. El inmueble que estaba en manos del SAT garantizaba el pago del adeudo de Laura Bozzo, el cual asciende a los 12.760.000 pesos. Aunque lo ocurrido por Laura no especificaba que ella tenía que estar en las instalaciones de la policía de manera preventiva, un juez de control dijo que se tenía que acatar esta orden como medida cautelar. Esto porque existía la posibilidad de que la señorita Laura evadiera la justicia, primero por su capacidad económica y porque dicen, tiene contacto con muchos personajes públicos, como se supo hace también muy poco. Irina Baiba y Gabriel Soto podrían quedarse con una de las propiedades de Laura Bozzo, esto o embargarle sus regalías, después de que ellos ganaron todo el conflicto legal contra la presentadora peruana. Laura únicamente perdió el caso porque ella no se presentó a la audiencia, para refutar los argumentos que ponía la pareja de actores. Se dice que la señorita Laura no se presentó a la audiencia, porque de haberlo hecho rápidamente la policía se la hubiese llevado, esto porque tenía la orden de las autoridades de que se la llevaran. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.